En otras noticias, un portavoz de la Embajada de China en Canadá ha expresado su oposición en una declaración contra detenciones arbitrarias promulgada por Canadá y firmada por más de 50 países, y ha calificado la medida de malintencionada y de destorsionar los hechos. La declaración no está dirigida oficialmente a ningún país en particular. De esta manera, el portavoz ha respondido a las acusaciones de algunos países de que China detuvo de manera arbitraria a dos ciudadanos canadienses, Michael Kovrig y Michael Spavor, en diciembre de 2018. Según el portavoz, dichos ciudadanos fueron arrestados y procesados por las autoridades chinas de acuerdo con la ley, por estar bajo sospecha de crímenes contra la seguridad nacional de China. También señaló que la detención de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, es arbitraria en todos los sentidos, dado que Canadá ha detenido a Meng por más de dos años, lo que supone un atropello de sus derechos e intereses legítimos. CGTN en español.